No llores No llores, me fustigan lo que digan Esos labios, en la guerra más de uno El adversario, y los malos no son siempre los peores Confusa, incluyéndote conmigo y con mil ganas De colgarme cada noche en tu ventana Embriagarme y escaparme con las musas Y sabes muy bien, no es cosa de amarte Vente otra vez, te espero en la calle Pienso en la vida, sentadito frente al mar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me ayudan a pecar Y a la deriva Y a olvidar Lo que te escriba Donde las yonkies son princesas Yo me quito del sombrero Pasando por la vida sin dinero Existe la rutina porque todo es pasajero La noche sin salida como un perro callejero Pienso en la vida Pienso en la vida, sentadito frente al mar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar Pienso en tantas cosas que me quedan por cantar La noche sin salida como un perro callejero 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 Gracias por ver el video.